Buenas tardes, vamos a trabajar el Lo que se tiene que imprimir solo es la parte de las, bueno una impresión nada más que son las, toda la parte teórica La parte teórica es hasta la diapositiva 415 A partir de la 415 ya son las preguntas Entonces ustedes pueden imprimir hasta el 415 y ir repasando Muy bien Voy a compartir con ustedes el link del drive Ahí está el enlace del drive Bien ¿Qué vamos a trabajar hoy día? A ver qué ha pasado Suele pasar A ver, vamos a ver, voy a compartir el quizis Para ir logueándonos, ¿ya? Sí, sí, ahí te vamos a empezar No se preocupe Acabo de compartir El quizis y el código Ya nos vamos logueando Sí, vamos a agregar más de programación, ¿ya? Inglés también Nos vamos logueando Nos vamos logueando entonces Vinícipes No se preocupe No se preocupe No se preocupe Gracias. 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 Nos vamos logueando para ya dar inicio. Nos vamos logueando al Quisis. Ya no falta nada para la evaluación, ¿no? Se le recomienda repasar todo el material que hemos ido trabajando. Son 30 videos. O 35, si no me equivoco. Ya le he compartido, le dije al organizador que active la parte de descarga. Hay un banco de preguntas ahí que tenemos en 35 diapositivas. No, las preguntas vienen de acuerdo al temario. Y ya tuvimos nuestro simulacro el día miércoles, si no me equivoco, jueves. Y la otra semana también programaremos simulacro más, ¿ya? De todo lo que hemos hecho, si han repasado todo el material desde el 1, vendrá, pues, el 80, el 90% de las preguntas. Algunas van a venir, pues, de diferente contexto, ¿no? Listo. Ahora sí, vamos a dar inicio. A ver. Para ir avanzando. A ver. Muy bien, maestros. Muy buenas tardes. Una vez más, estamos reunidos de manera sincrónica para poder desarrollar casuísticas en relación al aula de innovación pedagógica, ¿ya? Recuerden que estamos bajo esta normativa, que es la resolución viceministerial, la 034-2022, donde enmarca 12 funciones que debe cumplir el profesor de innovación pedagógica. Estas 12 funciones se puede visualizar también en el material que se ha compartido y cada una de ellas tiene las evidencias correspondientes que debe de tener, ¿ya? Entonces, ahí están las 12 funciones que debe de cumplir el profesor de innovación pedagógica. Y estas funciones deben ser aterrizadas en un informe mensual o bimestral, ¿ya? Muy bien, vamos a dar inicio entonces. Vamos a tener minuto y medio para contestar. Muy bien. A ver. Ya está. Ya está. Gracias. 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 Dice, un grupo de estudiantes está desarrollando la maqueta de una vivienda inteligente, que cuenta con un sistema que permite encender y apagar las luces de los pasadizos y escaleras por medio de un sensor. Al desarrollar su proyecto, dice, los estudiantes le piden ayuda al profesor de innovación para que les sugiera el tipo de sensor más adecuado. Entonces será el sensor táctil, el sensor de sonido o el sensor de movimiento. Cuando nos habla en esta casística sobre una vivienda inteligente, ¿de qué está hablando? ¿De internet de las cosas o está hablando de domótica? Cuando dice una vivienda inteligente, ¿a qué se refiere? Claro, ¿no? Cuando hablamos de una vivienda inteligente, estamos hablando de domótica, ¿correcto? Internet de las cosas quiere decir que hay muchos dispositivos que se conectan a la red. Hoy en día, el 90% de los dispositivos se conectan a la red Wi-Fi. ¿Ya? Y en este caso, las viviendas inteligentes, por ejemplo, tienen un sensor que permite detectar el movimiento. ¿No? ¿Por qué? Porque está trabajando con un sensor de movimiento. ¿Correcto? El sensor de sonido, ¿para qué me sirve? A ver, el sensor de sonido. ¿Para qué me servirá el sensor de sonido? Cuando trabajo en robótica educativa, también nos dan un sensor de movimiento, un sensor de sonido. ¿Para qué me sirve el sensor de sonido? ¿Ya? A ver, algunos lo conocen también con el sensor ultrasonico. ¿Para qué me servirá? ¿Ya? El sensor de sonido. Mira, vamos a repasar aquí, rapidito, ¿ya? Ay, 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 claro. Para identificar o ver las distancias. Exacto. Vamos a verlo aquí. En el material debe de estar. Ahora vamos a ver. Ultrasonico. A ver. Aquí está, mira, ¿eh? Ya, aquí está. Vamos a ver el sensor de sonido o el sensor ultrasonico. Este sensor ultrasonico que nos viene también en el kit de robótica, me va a permitir identificar o medir la distancia. ¿Ya? Porque a través de las ondas sonoras, como lo podemos ver aquí, ¿no? Va a emitir y va a devolver. Y a través de esas ondas se puede limitar la distancia en que se va a detener, por ejemplo, el robot. Por eso, cuando nosotros verificamos o hacemos la prueba de campo, ¿no? Con nuestro prototipo, nuestro robotito, y lo programamos para que se detenga y no choque con las paredes o con cualquier objeto, Ahí es donde interviene el sensor de sonido o el sensor ultrasonico. ¿Ya? Eso a manera de recordar nada más, ¿no? Porque la pregunta nos habla del sensor de movimiento. ¿Ya? Ahí está el enlace del drive. Uy, lo he mandado dos veces. Y ahí está. Dentro del drive también está el PPT o el trabajo, o el material que trabajamos en formato PPT, ¿ah? Si es que lo desean utilizar. Muy bien, vamos a volver entonces ahora a nuestra preguntita. Entonces, cuando hablamos de la activación, dice, ¿no? Permite encender y apagar las luces de manera automática. Estamos trabajando con el sensor de movimiento. ¿Ya? Vamos a ver cómo nos ha ido en esta preguntita. Ahí está. Muy bien. 49, ¿no? Maestros nos dicen efectivamente que es el sensor de movimiento. Vamos a la pregunta 2. ¿Qué es el sensor de movimiento? 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 Gracias. Gracias. ¿Por qué se observa la imagen de un dinosaurio que camina sobre el tapete? ¿Qué tecnología está utilizando el docente? ¿Estamos hablando de un diseño 3D? ¿Estamos hablando de realidad virtual? ¿O estamos hablando de realidad aumentada? Este tema también lo hemos repasado anteriormente. Donde hemos visto la diferencia entre la realidad aumentada y la realidad virtual. Recuerden que la realidad virtual es el cambio total del entorno. Entonces ya ahí existe por ejemplo la inmersión. Y a través de unos lentes o a través de un casco que nos ubicamos en nuestros ojitos. Podemos nosotros ingresar a ese mundo virtual. Donde todo el entorno va a cambiar. Todo el entorno va a ser netamente virtual. Sin embargo la realidad aumentada no cambia el total del entorno. Sino agrega objetos virtuales al entorno físico. Entre ellos podemos encontrar algunos animales, gafas, objetos que podemos nosotros poner por ejemplo en una casa. A través de una cámara web. Entonces aquí cuando nos habla que el maestro, por ejemplo, está trabajando a través de un televisor, también de un tapete. Y luego una cámara filmadora y hace que el objeto se vea en la imagen de un dinosaurio. Entonces está agregando un objeto virtual al entorno físico. No lo está cambiando todo. Sino que está agregando un objeto virtual para que los estudiantes lo puedan visualizar. Por ende, nuestra respuesta es una realidad aumentada. Pero recuerden, para trabajar con una realidad aumentada, es necesaria una webcam. Vamos a ver cómo nos ayuda. Entonces, 52 personas o usuarios nos dicen que estamos trabajando con una realidad aumentada. Vamos a la pregunta 3. Cuando hablamos de 3D, estamos hablando de objetos, ¿no? De dos dimensiones. Por ejemplo, el objeto de dos dimensiones tiene alto y ancho. Mientras que el de tres dimensiones ya hablamos de profundidad. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Gracias. 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 Bien, veamos la pregunta. La pregunta tres, que me dice la pregunta tres. A ver. Ahí está. Dice, José está iniciando la elaboración de una monografía. A ver, a ver. Ahí está. De una monografía en el aula de innovación pedagógica. Por este motivo, está utilizando diferentes buscadores en la web para revisar la información. Sin embargo, su bibliografía es escasa. La profesora de innovación le recomienda que utilice un buscador que compile en tiempo real las búsquedas obtenidas por diferentes buscadores. Lo que le permitirá ubicar una mayor cantidad de bibliografía. ¿A qué tipo de buscador se refiere, en este caso, la profesora de innovación pedagógica? Entonces, primero vamos a ver aquí la diferencia entre un buscador y un navegador. ¿Correcto? Cuando hablamos del navegador, ¿qué es lo que nos viene a nuestra mente? A ver, un navegador. Uno nada más. ¿Cuál sería? Navegador. Claro, estamos hablando de Chrome, ¿no? Ajá, ajá. A ver, vamos a ver eso ya, rapidito. A ver. Ajá. Muy bien. Es importante, maestros, que repasen el... Hay un montón de información en el PPT. A ver, vamos a ver. Navegador. Ajá, ajá. Ahí está, ¿eh? Vamos a ver la diferencia, rapidito, entre navegador y buscador. Cuando hablamos del navegador, estamos hablando del software que me va a permitir hacer uso del buscador. Yo no puedo ingresar a Google si es que no tengo un navegador. Por ejemplo, si es que no tengo Chrome, si es que no tengo Opera, Safari, entre otros. Entonces, el navegador es el programa que me va a permitir hacer uso del buscador. ¿Ya? Listo. Eso es solamente para recordar. Y aquí me está preguntando, en esta casuística, no me está hablando de un navegador, ¿no? Sino me está haciendo referencia a un buscador. Entonces, dice que José necesita hacer una monografía y está utilizando diferentes buscadores. O sea, está utilizando Google, ¿no? En este caso, quizás Bing, entre otros. Y está buscando información. Sin embargo, su bibliografía es escasa. La PIP le recomienda que debe utilizar un buscador que compile, dice, en tiempo real, en diferentes buscadores. O sea, que unifique, ¿no? Lo cual le va a permitir incrementar su bibliografía. ¿A qué se refiere? ¿A un buscador horizontal? ¿A un buscador vertical? ¿A un metabuscador? ¿A un metabuscador? Aquí está, ¿ven? Cuando hablamos de un buscador horizontal, vamos a hablar, pues, de Google, ¿no? De Bing. Donde voy a buscar la información que yo deseo, ¿no? Y Google va a buscar, pues, en su base de datos. Cuando hablamos de un buscador vertical, ya vamos a hablar de un buscador que se especializa en un tema, ¿no? En específico. Por ejemplo, puede ser Scopus, ¿no? Entre otros. Y cuando hablamos de un metabuscador, ya hablamos de un entorno que va a unificar y va a buscar, o valga la redundancia, en todos los buscadores. ¿No? Uno de ellos, por ejemplo, que utilizamos a veces al realizar nuestra tesis, es el Google Scholar, ¿no? El Scholar. Es un metabuscador donde unifica, ¿no? Por ejemplo, el Google, el Yahoo, el Bing, ¿no? Lo unifica y entre toda esa base empieza a buscar la información. El famoso Google Scholar. Seguramente lo han utilizado. Vamos a ver el Google Scholar. Ahí está, ¿ven? Este, por ejemplo, es un metabuscador, ¿ven? Entonces, yo voy a buscar ahí información y este Google Académico o el Scholar busca en todos, ¿no? Los buscadores lo unifica. Entonces, de esa manera vamos a tener más referencias, más bibliografía. ¿Verdad? Entonces, en esta casuística me está hablando específicamente de utilizar un metabuscador. A ver, veamos cómo nos ha ido aquí. Ahí está. Entonces, ya hemos visto la diferencia entre el buscador horizontal, el vertical y el metabuscador. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Gracias. Gracias. Bien, repasemos la pregunta 4. A ver, ¿qué me dice la pregunta 4? Dice, una estudiante está redactando un trabajo y desea incluir textualmente una idea extraída de un libro que ha encontrado en una biblioteca. Ella le pide ayuda al profesor de innovación pedagógica para insertar el texto respetando los derechos de autor. ¿Cuál es la opción del procesador de textos que debe elegir para incluir de manera automática la idea del autor en su trabajo luego de haber registrado las fuentes? Estamos hablando de insertar una cita, insertar nota al pie o insertar una bibliografía. A ver, vamos allá. Un momentito, un momentito. A ver, vamos a ver aquí. Ton, 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 ton. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, vamos a ingresar a Word. Entonces, la pregunta me hice, ¿no? ¿Qué se desea insertar? Para insertar texto respetando los derechos de autor. Estamos realizando, recuerden, resolviendo algunos exámenes, ¿ya? En este caso, el del 2019. Así, literal. ¿Ya? En esta preguntita nos dice, ¿no? Que le pide ayuda al profesor para insertar el texto respetando los derechos de autor. Entonces, tenemos aquí que... Aquí está. En Word podemos hacer uso, por ejemplo, ¿no? De la cita, ¿no? A ver. El quizis. Ahí está. Entonces, para ello, voy a hacer uso de una cita. Me voy aquí al menú referencias. Le voy a poner insertar cita. Y voy a agregar una fuente. Entonces, voy a poner la fuente, ¿no? Por ejemplo, Ñaupas. Puede ser metodología. Metodología de la investigación. Metodología. El año, 2018. Ciudad Lima, por ejemplo. Editorial Navarrete. Y luego le voy a dar aceptar. Entonces, ya he creado la referencia o la fuente, ¿no? Yo puedo poner aquí, ¿no? Segúñado, pues, tararí, tarará. ¿No? Ya está. Y esta cita me va a ayudar también a generar mi bibliografía, ¿no? Entonces, yo le pongo aquí mi bibliografía. Voy a elegir. Ya me sale la bibliografía, ¿no? Entonces, de esa forma, yo puedo trabajar esta preguntita. ¿No? Entonces, para poder incluir, dice, de manera automática, es insertar una cita. Aquí hay un error de enlace, ¿no? Vamos a eliminar. A ver, es el error de enlace. Ya está. Veamos cómo nos ha ido en esa preguntita. Ahí está. Entonces, vamos a insertar una cita. ¿Ya? Bien. Vamos a la siguiente. Bien. Bien. Gracias. 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 ¿Cómo reconoce una página confiable? ¿De qué capacidad de la competencia 28 estamos hablando? A ver. ¿Cuándo el estudiante reconoce una página confiable o información confiable? ¿Qué capacidad está movilizando el estudiante? Claro, gestiona información del entorno virtual. La pregunta dice, ¿cuál de las siguientes es una recomendación pertinente para corroborar que esta página presente información confiable? Que se verifique si la página publica información novedosa sobre el tema, que verifiquen que el autor de la información sea una persona o entidad reconocida y especializada en el tema O que verifiquen la popularidad de la página según su información o si su información ha sido muchas veces compartida y tiene muchos me gusta Claro, entonces nosotros para poder corroborar o determinar que una página o un tema en esencial es confiable Tenemos que verificar, en este caso, que el autor de esa información sea una persona o entidad reconocida, especializada en el tema Es como comparar, por ejemplo, las famosas wikis con Scopus, por ejemplo, con Cielo o con Alicia Entonces el estudiante empieza a diferenciar, a discriminar, siempre busca una información que tenga quizás una persona o entidad reconocida Veamos Ahí está, perfecto Vamos a la siguiente Gracias 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 Gracias. 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 que puede citar el estudiante del usuario pero no aparece anotado en las referencias bibliográficas ¿no? Entonces eso no sería uno de los indicios ¿no? veamos cómo nos ha ido ahí está entonces aquí maestros el detalle es miren que me dice no eso van a tener cuidado al momento de su evaluación Al momento de leer Aquí nos dice cuál de ellos no es Entonces algunos quizás hemos dicho A ver, ¿cuáles son los indicios de la práctica? Ah, ya yo me doy cuenta que mi estudiante ha copiado ¿Por qué? Porque aparece superíndice Ah, esta es la respuesta, ya lo marco La siguiente El examen está fácil, decimos, ¿no? Pero miren, esa pequeña palabrita ya nos ha cambiado La respuesta Ahí debemos de tener un poco de paciencia, ¿no? Cuidado Vamos a nuestra pregunta 7 A mí también me ha pasado eso muchas veces en las evaluaciones No sabe la respuesta y después nos hemos confundido Ya, vamos Gracias 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 Bien, veamos la pregunta 7 A ver qué me dice la pregunta 7 Dice, el docente de ciencia y tecnología Ha reconocido varios indicios En que el estudiante dice Ha copiado y pegado información Pero quiere corroborarlo Tomando en cuenta que no tiene acceso A un programa especializado Para identificar similitud entre textos ¿Cuál de los siguientes es la forma más sencilla Y confiable de corroborar Si el estudiante ha copiado y pegado información? Cuando nos dice un programa especializado Hay uno bien común Para poder verificar la copia Si ha copiado, la similitud Incluso desde qué página ha copiado y pegado Pero es de paga ¿Cómo se llama ese entorno, ese programa? El famoso Turnitin El Turnitin específicamente verifica eso Empieza a buscar en toda la web De dónde se ha copiado, se ha pegado Y nos dice incluso cuál es el porcentaje Pero como no se tiene en este caso Ese famoso Turnitin ¿Qué se debe de realizar para verificar o corroborar Que un trabajo, un texto es sacado de internet? Dice copiar fragmentos del informe Que sean sospechosos y pegarlos en un buscador Para verificar si aparecen de manera literal En alguna página O llamar al estudiante y explicarle sus sospechas Y hacerle preguntas sobre el contenido O revisar información de la que se sospecha Que ha sido colocada entre comillas Y presenta la bibliografía correspondiente Entonces para yo poder saber Si lo ha sacado de internet Puedo coger un fragmento Lo puedo copiar Lo pego en un buscador Incluso en un metabuscador Y me va a devolver De qué página O de qué PDF Incluso virtual Lo ha podido extraer Esta pregunta bastante intuitiva Ahí está Entonces para yo poder saber Si lo ha Si ha recurrido a alguna página Puedo copiar el fragmento Y pegarlo En algún buscador Ya Vamos a la siguiente Aplausos ¿Señor de la publicidad? Aplausos ¿Tú? ¿Aplausos 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 Gracias. Gracias. La profesora de innovación pedagógica ha realizado una encuesta a los estudiantes de la institución educativa sobre los hábitos del uso de internet. Una de las preguntas de la encuesta fue, dice, de lunes a viernes, ¿desde qué lugar te conectas al intentar o al internet principalmente? Los resultados de la pregunta fueron los siguientes, dice, ¿no? La profesora accede a internet en su casa, el 22%, accede a internet desde una cabina, 65%, y no tiene ningún tipo de acceso a internet, el 13%. La profesora de innovación pedagógica va a realizar un gráfico para mostrar los resultados. ¿Cuál de los siguientes tipos de gráficos es más pertinente para representar estos datos? Un gráfico circular, un gráfico de barras o un gráfico de dispersión. Aquí vamos a ver algunos tipos, ¿no? Unos tipos de gráficos. Aquí podemos ver entonces el diagrama o el gráfico de barras, el histograma, el diagrama de dispersión, el lineal, el diagrama de caja y el gráfico circular. El gráfico de barras, ¿no? Me ayuda, por ejemplo, para poder saber los promedios, quizás, ¿no? De algunos estudiantes. El histograma, también para ver la tendencia, ¿no? El diagrama de dispersión nos ayuda a veces para hacer la correlación entre variables. Y el gráfico lineal también me va a ayudar a ver, por ejemplo, los gastos, ¿no? Las notas, pero un poco más específico, ¿no? Entre el gráfico de barras y el lineal, podemos nosotros elegir, ¿no? Cuál de ellos me va a hacer más efectivo. Ahí pueden entrar, por ejemplo, lo que es los gastos mensuales, las notas de los estudiantes, de acuerdo a cómo nosotros vamos a acomodar, ¿no? El diagrama de caja es una agrupación, también, ¿no? Que me ayuda a hacer, por ejemplo, los balances. Y el circular me ayuda, en este caso, a medir los porcentajes de una manera más práctica, más interactiva. En este caso, para yo poder ver, por ejemplo, ¿no? Los porcentajes de quienes acceden a internet, quienes acceden desde su casa, desde una cabina, o algunos que no tienen, ¿lo puedo hacer un gráfico circular? Sí, lo puedo hacer un gráfico de barras también. Un gráfico de dispersión también lo puedo realizar. Sin embargo, el más adecuado, el más pertinente para poder trabajar este porcentaje es un gráfico circular. ¿No? Entonces, aquí me dice, ¿eh? Por ejemplo, han ingresado a internet el 22%. Si lo puedo poner aquí, 22, si es barras, ¿no? 65, ¿eh? 65. Y luego 13, ¿no? Ahí está, ve, el de barras. ¿Lo puedo realizar? Sí, ¿no? Pero el más adecuado va a ser siempre el circular, ¿no? Donde va a haber ahí, ¿ve? Se ve mejor, se ve más práctico, ¿no? Más trabajable, más entendible. Recuerden que los datos, los gráficos en estadística siempre nos hablan. Los datos nos dicen algo, ¿ya? Y aquí le voy a poner el porcentaje, ¿no? Entonces, aquí el adecuado, mira, entre uno de barras y un circular, entonces me conviene hacer un circular, ¿ya? Ahora sí. Vamos a ver cómo nos ha ido. El de dispersión se hace para la correlación de variables. Vamos a ver cómo nos ha ido. Aquí. Ahí está. Entonces, aquí me conviene hacer un gráfico circular para poder interpretar mejor los datos. Vamos a ver la siguiente. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias. Bien, veamos, a ver. El gráfico de barras, comúnmente, ¿no? Lo podemos utilizar, por ejemplo, para hacer comparaciones entre grupos, ¿no? Entonces podemos poner ahí incluso también porcentajes o números. Y hacer las comparaciones nos hace más factible. ¿Ya? En esta preguntita me dice, ¿cuál de los siguientes gráficos, a ver, o cuál de los siguientes enunciados es más apropiado para representar un gráfico de líneas? Un gráfico de líneas. ¿Bien? Entonces, para hacer un gráfico de líneas yo lo puedo hacer, o cuál es el más idóneo, dice, los ingresos mensuales de una panadería, los promedios finales de un estudiante, la cuota de mercado de tres empresas telefónicas sobre una población. Entonces, para todos estos casos yo puedo utilizar cualquiera de estos gráficos. Yo lo puedo hacer con un gráfico de barras, un lineal, un circular, lo puedo realizar. Pero, uno de ellos es el más adecuado, es el más idóneo, ¿no? Entonces, si yo tengo un gráfico de líneas, por ejemplo, voy a tener aquí, así ven, la línea, ¿no? Va a ir viendo, va a ir, ahí ven, uy, me ganó, me ganó. Ahí está, ¿ve? Gráfico de líneas. ¿Ya? Aquí ya lo vamos a ver. Aquí está, ¿ve? Entonces, a través de esas líneas, yo voy a ver, por ejemplo, ¿no? En este caso, si va aumentando, va bajando, se mantiene, o no. También lo puedo ver en este gráfico de barras, también. Pero, el más adecuado, ¿no? Para ver, por ejemplo, si va aumentando, va disminuyendo, es esta línea que me da una perspectiva mejor, ¿ven? ¿Ya? Entonces, si me dice aquí, ¿en qué enunciado puedo utilizar un gráfico de líneas? ¿En cuál de ellos me servirá, no? Ver las líneas, si está bajando, está aumentando, se está manteniendo, ¿no? En los ingresos mensuales de una panadería, los promedios finales de un estudiante, o la cuota de mercado de tres empresas. ¿En cuál de ellos será el más idóneo? En los tres, yo lo puedo hacer, ¿no? ¿No? Yo puedo crear mi gráfico, por ejemplo, y puedo poner las notas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes tienen 18? Voy a poner aquí, ¿no? Quizás tienen aquí, ¿cuántos estudiantes tienen 20? ¿No? Quizás ahí, ¿ven? Puedo hacer mi gráfico de barras, ¿no? Ahora, mi gráfico de líneas, también, ¿no? Puede ir ahí, ¿no? 18, 20, ahí, ¿ven? Ahí variando, ahí. ¿Correcto? Ambos me pueden servir, pero uno de ellos es más práctico, más factible. Cuando habla, a ver, de promedios finales, ¿cuál de ellos sería el más adecuado? ¿El de barras o el de líneas? Para hacer el de promedios finales de un estudiante, ¿cuál me sería más factible? En la alternativa, vea, claro, el de barras, ¿sí o no? Se ve mejor, mira, se ve más entendible, lo puedo expresar mejor, ¿sí o no? Ah, ya mira, los promedios de este joven, del T-grupo, 18 tienen tanto, 20 tienen tanto. Ah, ya ven. Entonces, voy viendo el de barras, ¿sí o no? Ahora, si me pregunta aquí, dice, ¿no? Los ingresos mensuales, dicen, una panadería en un año, ¿lo puedo hacer en barras? Sí, lo puedo hacer en barras, ¿no? Por ejemplo, aquí en el mes de marzo, quizás, ¿no? Marzo ha tenido quizás un ingreso de 200, luego aquí quizás 500, marzo, abril, ¿no? Mayo, etc. ¿Lo puedo hacer en barras? Sí. ¿Lo puedo hacer en líneas? Está, bien. ¿Cuál es el más factible? ¿Cuál es el más idóneo? A ver, para hacer, para yo saber cómo ha ido los ingresos mensuales en la panadería. ¿Cuál sería el más factible para ver? ¿El de barras o el de líneas? Claro, exacto. La línea me va a ayudar a ver, ¿no? Ah, y en este mes, mira, ha bajado. En este mes ha subido. Aquí nuevamente ha bajado, pero aquí se ha mantenido. Ah, ¿lo puedo hacer con barras? Por supuesto. Lo puedo hacer en pastel también, pero yo voy a ver cuál es el más adecuado, cuál es el más idóneo, de acuerdo a lo que me va pidiendo. Entonces, para yo ver los ingresos mensuales, veo que me sirve o es más factible la línea, ¿no? Entonces, el que va a ver, ¿no? Por ejemplo, yo veo este gráfico. Ah, voy a ver ingresos mensuales. Ah, mira, en marzo ha estado bajo. En abril ha subido. ¿No? En julio nuevamente ha bajado. Mira, entonces va viendo, mira, va viendo. Mientras que en el de barras, también lo puedo ver, pero no se interpreta como una línea, ¿no? Que va subiendo, va bajando, ¿no? A ver. Y por último, me dice, ¿no? La cuota del mercado de tres empresas. Telefónica sobre una población. Esa cuota, ¿cómo lo puedo ver? A ver, ¿cuál sería el más factible? A ver, para la cuota, dice, de tres empresas. Lo puedo hacer aquí, la cuota de tres empresas, ¿no? Cuota uno, quizás el otro está más. Cuota tres, ya está, de tres empresas. Sobre, dice, ¿no? La cuota de mercado, ¿no? Vamos a poner aquí diez, aquí veinte. Y aquí vamos a poner cinco, por ejemplo. Luego voy a ver la línea, ¿no? La cuota de mercado, ya está, vamos a ver, ¿no? Y luego voy a hacer un círculo, ¿eh? La cuota de mercado. Pa, pa, pa. Y le pongo aquí, ¿no? Movistar, aquí será, pues, este, claro. Y aquí entero, ¿no? ¿Cuál de esos gráficos es más factible para ver la cuota de mercado? ¿Uno de barras, uno lineal o un pastel o circular? Mira, ¿cuál me parece más idóneo? ¿Cuál me parece más factible, más entendible, más explicable? Claro, ¿ves? Entonces yo voy viendo, ¿no? Lo puedo hacer en barras, sí. Lo puedo hacer en lineal, también. Pero, si yo utilizo, por ejemplo, el pastel, es más entendible, más práctico. ¿Ve? Entonces, ya voy delimitando ahí, ¿ves? Por ende, voy a marcar mi alternativa. Vamos a ver cómo nos ha ido aquí. Tan, 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 tan. Ahí está. ¿Veis? Muy bien. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Gracias. Gracias. ¿Qué tipo de conector debe utilizar si solo se tiene un cable para transmitir el audio y el video? ¿Un cable USB, un cable VGA o un cable HDMI? ¿En qué se diferencia el cable VGA del HDMI? En una sola palabra, ¿en qué se diferencia el VGA y el HDMI? ¿Cuál sería la principal, una de las diferencias más marcadas? Ya, correcto, uno es el tipo de puerto, correcto, otro... Claro, la calidad de la imagen, la calidad o la resolución, ¿no? Entonces, si yo quiero tener una mejor resolución de imagen, ¿no? Mejor calidad, tengo que buscar lo que es el HDMI, la parte digital, ¿no? Aquí está, aquí está el famoso cable HDMI, ¿no? Que es de alta definición, mientras que VGA no es de alta definición, es análogo, ¿correcto? Ya, entonces, aquí vamos a ver que tenemos que utilizar el HDMI. Mayormente, las computadoras ya, las mueras vienen así, ¿no? Con HDMI, ya el VGA está obsoleto, ¿no? En algunos casos. Bueno, en el aula de innovación todavía tenemos nuestros cables VGA, ¿no? Muy bien, vamos a ver cómo nos ha ido aquí. A ver... Ahí está, ¿eh? Entonces, 63 maestros nos dicen el HDMI. El USB comúnmente es para discos externos, ¿no? Discos de almacenamiento. ¿Verdad? Discos de almacenamiento. Dos minutos. Gracias. Bien, ¿qué me dice la pregunta 11? A ver. Seguramente ustedes han escuchado ese término, el famoso término vamos a rutear, ¿no? En un término informático. Vamos a rutear, dicen, ¿no? Vamos a rutear el dispositivo. Entonces me dice, ¿cuál es la sí o cuál de los siguientes enunciados es una característica de los usuarios rute? ¿Tiene el privilegio y el control absoluto del sistema operativo? ¿Tiene un identificador y una clave que le permite tener acceso a un servicio online? ¿O tiene la función de reportar fallas o características pendientes de implementación de programas cuyas versiones ejecutables están en desarrollo? Cuando hablamos de la palabra rute o el usuario rute, ¿ya? Un usuario rute también es conocido como superusuario, ¿ya? Superusuario. La palabra rute, ¿no?, que está en inglés, ¿no?, significa raíz. Entonces, un usuario, ¿no?, rute tiene acceso sin restricciones, por ejemplo, a las carpetas del sistema, los archivos, los comandos. Entonces, todo acceso al sistema, por ejemplo, que puede ir modificando, puede ir quizás agregando algunas cosas, quitando, etc. Entonces, eso quiere decir un usuario rute. Y se puede realizar en varios dispositivos, ¿no? A veces también lo hacen en los celulares, pero ¿cuál es una de las consecuencias, por ejemplo, de habilitar o de acceder a ser un usuario rute en algunos dispositivos? Por ejemplo, pierdes la garantía, ¿no? Cuando tú te vuelves usuario rute, te especifican, ¿no? Ahí, por ejemplo, los dispositivos dejará de hacerse efectivo la garantía. Por ende, ya eres el usuario y te haces responsable de todos los cambios que puedes hacer. Cosa que no sucede, por ejemplo, en, por ejemplo, en los, lo que es Linux, ¿no? Open source, ¿no? Claro, el famoso open source, nosotros somos rute, pues, porque tenemos acceso a todo ahí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de un usuario rute o un superusuario, estamos hablando que tiene el privilegio y el control absoluto del sistema, ¿no? Puede ser open source o incluso Android también, u otros. ¿Ya? Vamos a ver, ¿cómo nos ha ido aquí? Ahí está. Ah, entonces el usuario rute es el que tiene acceso a todo el sistema, carpetas, comandos. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, 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 vamos Gracias. Bien, veamos la pregunta 12. Dice, en un aula de innovación pedagógica, el servidor provee direcciones IP a todos los equipos de la IP. Y tiene además tres direcciones IP adicionales que se asigna automáticamente a otros equipos que se conectan a la red. Si bien, dice el Access Point, tiene una contraseña bajo el sistema de cifrado web. Durante la sesión de matemática, el profesor de innovación observa que algunas laptops no tienen conexión a internet y muestran, dice, la siguiente notificación. Se ha detectado un IP duplicado en la red. ¿Qué debe hacer el PIB para resolver este inconveniente? A ver, debe cambiar la contraseña del sistema de cifrado. Debe reiniciar el servidor para volver a brindar direcciones IP diferentes. O cambiar la dirección IP de la tarjeta de red de los equipos afectados. Uy, en el quizis había la misma opción. Uy, lo vamos a revisar, ¿ya? A ver, vamos a ver. Entonces, primero nos dice aquí, si bien el Access Point tiene una contraseña del sistema de cifrado web. ¿No? O sea que ha creado, por ejemplo, un Access Point y le ha puesto un cifrado web. ¿Correcto? Durante la sesión de matemática, dice el PIB Observar que algunas laptops no tienen conexión a internet y muestran en la siguiente notificación. Se ha detectado, dice, un IP duplicado. ¿Qué debemos hacer? Si nosotros, lo primero, miren, miren, ¿qué se debe hacer para resolver este inconveniente? Miren, aquí tenemos entonces un cifrado tipo web. ¿Qué debemos hacer? A ver. ¿Qué debemos hacer si nosotros tenemos este inconveniente? ¿Debemos cambiar la contraseña y el sistema de cifrado? ¿Debemos de reiniciar el servidor para volver a brindar direcciones? ¿O debemos cambiar la dirección IP de la tarjeta de red de los equipos afectados? ¿Qué debo de hacer si tengo este problema? Si yo te encuentro, ¿no? Al margen de todo, si yo encuentro un cifrado web, ¿Qué debo de hacer? Como profesor de innovación pedagógica, ¿debo de cambiar la contraseña a un cifrado WPA y WPA2? O a uno de ellos. Aquí vamos a ver algunas diferencias. Recuerden que hoy en día, creo, me atrevería a decir que queda un bajo porcentaje de red, ¿no? Que tenemos con el cifrado web, ¿no? Que eran los primeros que han salido y que no brindaba, pues, una protección, por ejemplo, al Wi-Fi. Porque se basaba en paquetes. Cuando nosotros mandábamos un ataque a un Wi-Fi, a una red que tenía, por ejemplo, el tipo web, mientras el usuario abría más páginas, trabajaba más en internet, era más fácil de poder descifrar su clave. Y esa clave, normalmente cifrada, automáticamente era un código. Era 2, 1, 5, por ejemplo, 6. Pero este código, nosotros lo podíamos descifrar de forma rápida a través de varios programas, por ejemplo, de Wi-Fi Slacks. Entonces, al ver ese problema, ¿no?, de seguridad, entonces evolucionó a WPA, donde ya nosotros podíamos poner una contraseña. Pero WPA va a ser más seguro, no solamente por el nombre, sino por la contraseña que yo le voy a poner. Yo puedo tener, por ejemplo, una contraseña WPA y le puedo poner mi contraseña, quizás 2, 2, 2, 2. Entonces, de nada me va a servir tener o tener esta capacidad, esta característica, si voy a poner una clave así. Sería prácticamente como un web. Y lo mismo con WPA2. WPA2 me permite más caracteres que WPA. De esa manera, se hace más segura la red. Entonces, recuerde, yo puedo poner una contraseña, ¿no? Por ejemplo, A de amauta, una mayúscula, M, un número, ¿no? Un porcentaje, o aquí otro número, otra letra, mayúscula, I, etc. Estos, estas contraseñas me permiten WPA y WPA2. WPA2 me permite poner una contraseña más extensa, ¿no? Ya, entonces, repito, ¿no? El WPA y WPA2 va a depender de qué tipo de contraseña yo le pongo. No por el solo hecho que ya es WPA, entonces ya está protegido. Algunos cometemos ese error y decimos, no, ya es WPA y ya le voy a poner cualquier clave. No, ¿correcto? Ya está. Muy bien. Vamos a ver. Veamos. ¿Qué dice? Cuando se duplica el IP, cuando se duplica el IP, normalmente es quizás porque lo han hecho manualmente. Entonces, quizás lo han hecho manualmente, ¿no? El IP. Vean. Claro, en esta pregunta me dice, ¿no? Si ahí se ha detectado un IP duplicado en la red, ¿qué se debe hacer para resolver este inconveniente, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es cambiar de WP a WPA2 el cifrado. Eso es lo primero que tengo que hacer. ¿No? Después de ello, ya tengo que, por ejemplo, reiniciar el DHCP, ¿no? Que sea automáticamente. A eso se refiere. ¿No? Vamos a ver la siguiente. A ver. Uy, ¿verdad, no? A y B están la misma. Entonces, ambas son las respuestas, ¿ya? Había un error de digitación ahí. Vamos a la siguiente. Vamos a ver. ¿Qué es lo que se refiere? 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 Gracias. A ver, veamos la pregunta 13. Dice, el profesor de innovación pedagógica sabe, dice, que el programa en el que Arturo está trabajando se ha configurado la opción de autorrecuperación. Esta autoconfiguración, dice, o esta configuración permite generar automáticamente un archivo temporal que contiene la información en la que se está trabajando, por lo que esta puede ser recuperada casi en su totalidad. ¿Cuál de las extensiones corresponde al archivo de autorrecuperación temporal generado por este programa? A ver, cuando vemos entonces la pregunta 13, cuando nos habla sobre el programa de autorrecuperación, podemos hablar, por ejemplo, de Word. ¿No? A ver, vamos a ver a Word. A ver, por ejemplo. A ver. Tan, 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 tan. WinWord. Ya está. ¿A quién no le ha pasado, no? Si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en Word, y nosotros queremos, o estamos trabajando, por ejemplo, vamos a ver a Mauta, ¿no? Práctica. Práctica, ¿no? Entre otros. Hemos estado trabajando y por AOE hemos cerrado el programa. No, mira, lo hemos cerrado y le hemos puesto no guardar. Eso nos ha pasado, ¿sí o no? Pero nosotros sabemos que este sistema, este programita, guarda, ¿no? Los archivos que no han sido guardados o que se han cerrado como acabamos de ver. ¿Cuál es el formato que me permite la recuperación? Entonces, vamos a ver cómo vamos a recuperar. Ahí está. Entonces, hago lo siguiente. Mira, ya he cerrado, le he puesto no guardar. Le voy a archivo. Voy a información. Y aquí hay una opción que dice, por ejemplo, recuperar documentos no guardados. Le doy clic y me van a aparecer, ahí está, ahí hay varios archivos no guardados. Voy a ver el último, ¿no? El 4 y 5, por ahí. Ah, aquí está, ¿ve? Entonces, le voy a dar a abrir. Ahí está, ¿ve? Entonces, he recuperado un archivo que no he guardado. ¿Correcto? Y el formato es el famoso ASD. ¿Ya? Es el ASD. ¿Ves? El ASD. Y podemos ver también, ¿no? Aquí el RTF y el DOC, ¿no? El RTF es un archivo o es un programa. ¿Ya? Es un programa que me ayuda, por ejemplo, a poder abrir en varios programas, ¿no? Por ejemplo, puede ser Word, puede ser quizás en el Open Office. Entonces, es un archivo prácticamente transversal, ¿no? La extensión ASD es propia de Microsoft, ¿no? Es un ASD que me permite a mí guardar los temporales y poder auto recuperarlos. Aquí está la dirección, si es que desean ustedes buscarlo en su página, ¿no? O en su máquina. ¿Ya? Y el DOC es porque utiliza los famosos, en este caso, los famosos macros, ¿no? O las macros. ¿Ya? Muy bien, a ver, vamos a ver a... Uy, uy, uy. Aquí está. Entonces, vamos descartando incluso, ¿no? RTF, ¿no? ASD. A ver. ¿Cómo nos ha ido aquí? Ahí está. Entonces, ya hemos visto un pequeño ejemplo de cómo puedo recuperar, ¿no? El archivo, si es que es cerrado, sin guardar. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Gracias. 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 Vamos a la 14. A ver, ¿qué me dice la 14? Dice, una red local se desea reemplazar una de las computadoras por una computadora nueva. Esta nueva computadora, dice, debe conservar la configuración de red de la computadora anterior. En la configuración de la nueva computadora, ¿cuál es el único dato que cambiaría de valor? La dirección IP, la dirección física o el nombre del host. Entonces, nos habla que hay una red local, ¿no? Las computadoras están conectadas. Yo puedo tener una máquina. Otra máquina aquí. Otra máquina aquí, ¿no? Ya está. Y pueden tener su IP, ¿no? Como es una... Como es una red privada. Le vamos a poner una IP privada. Ya está, ¿no? Acá tiene que ser dos, ¿no? Y tres. Ya está. Entonces, ya le he puesto el IP. El nombre del host puede ser, ¿no? PC1, PC2 y PC3, ¿no? Y luego va a tener su dirección física, ¿no? Que puede variar, ¿no? Puede ser ASN, por ejemplo, uno, ¿no? Aquí será otro, ¿no? B, H, ¿no? Tres. CX7, por ejemplo. Treinta. Ya está. Un ejemplo, ¿no? Ya está. Entonces, me dice que en una red, dice... No, este... Reemplazar... Se desea reemplazar una de las computadoras por una computadora nueva. Entonces, vamos a reemplazar esta, por ejemplo. ¿No? Si nosotros reemplazamos esa máquina por otra, ¿Puede tener el mismo IP? Sí. ¿Puede tener el mismo nombre de host? Correcto. ¿Puede tener el mismo... La misma dirección física? Ya no. Porque va a ser otra máquina. Por ende, su dirección física va a ser diferente. Quizás será otra, ¿no? N, Z, W. Pero sí puede tener el mismo IP. Puede tener la misma... El mismo nombre del host. ¿Correcto? Entonces, ahí lo que va a cambiar... Es mi dirección... Física. ¿Vale? Aquí va a cambiar la dirección física. Ahí está, ¿Ve? La dirección física, ¿No? Cada dispositivo va a tener una dirección física diferente. ¿Ya? Entonces, aquí... El único dato que va a ir cambiando... Es la dirección física. Porque puede tener el mismo IP. ¿No? Puede tener el mismo nombre del host. Pero la dirección física va a ser diferente. ¿Ya? Porque estoy reemplazando... Pues estoy reemplazando la máquina. ¿No? Es más... ¿No? Puedo yo tener este... Dos máquinas con el mismo IP. Pero tendría que cambiar... ¿No? No van a tener conexión, ¿No? O acceso a la red. Tenía que cambiar... Tendría que cambiar la dirección. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Es más, maestros. Algunos servidores de HCP... Ya tienden a asignar IP repetidos. Entonces, el servidor de HCP... No es infalible. No es que ya yo he activado el de HCP... Y ya... Se va a gestionar de forma correcta. A veces... Tiene esas fallas. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Muchísimas. 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 Bien. Veamos la pregunta 15. A ver qué me dice la pregunta 15. Teodoro dice un estudiante... Que está elaborando una monografía... Acerca de las expresiones culturales... De la población shipibo-coniú. El organizador dice... Él ha organizado el contenido del documento... De acuerdo al siguiente índice. Aspectos culturales... 1.1 precolombina... Colonial... Republicana... Teodoro dice... Tiene como propósito agregar a la lista... La numeración 2. Aspectos económicos. Sin embargo... Al presionar la tecla Enter... Le aparece la numeración 1.4. ¿Cuál de las siguientes acciones... Le permitirá a Teodoro... Cambiar la numeración? 1.4 por la numeración 2. De forma automática... En la lista. Establecer el valor de la numeración... Iniciar una lista nueva... O disminuir la sangría... Ahora vamos a verlo... A ver... A ver... Vamos a verlo... Ya está... Entonces me dice... ¿No? Que Teodoro... Ha creado lo siguiente... Ha puesto 1... Y ha puesto Aspectos... ¿No? Ya está... Luego ha puesto 1.1... Precolombina... Luego ha puesto Colonial... Y luego ha puesto Republicana... ¿No? Ya está... Ya está... Ya está... Listo... Luego me dice... Que... Quiere agregar... Aspectos... Económicos... Económicos... ¿No? El primero es Aspectos de Época... Y desea agregar Aspectos Económicos... Ahí está... Pero... Cuando desea agregar Aspectos Económicos... ¿No? Aparece 1.4... Pero... En este caso... Él desea... O Teodoro desea... Que sea el número 2... ¿Qué tengo que hacer? Establecer la numeración... Brindar una lista... O disminuir la sangría... ¿Ya? Yo puedo poner también... ¿No? Por ejemplo... Dos puntos... Ya está... ¿Ven? Y lo puedo corregir... ¿No? Como me dice aquí... La opción... Pero también puedo hacer lo siguiente... ¿No? Me puedo ir aquí... Y disminuir sangría... ¿Ya está? Y puedo hacerlo rápido... Entonces... ¿Cuál de ellos es más factible? ¿No? ¿Cuál es más... Más adecuado? ¿Ya? Por ejemplo... ¿No? Establecer el valor de la numeración... Iniciar una lista nueva... O disminuir la sangría... Entonces... Imaginémonos... Que aquí no solamente tengo 2... Sino tengo 1.1... 1.1... 1.2... 1.... ¿Verdad? Entonces... Si yo voy a utilizar... Por ejemplo... Voy a reemplazar... ¿No? Voy a tener que digitar... 1.1... 1.2... 1.3... Y luego dar un punto... Y luego un espacio... Y se va a generar el número... ¿Correcto? Pero... Si yo utilizo esta opción... Se va a hacer de forma automática... Entonces... En esta preguntita... Por ejemplo... Establecer la numeración... Y disminuir sangría... Son opciones válidas... ¿Verdad? Las dos funcionan... ¿Pero cuál de ellas es más idónea... Más rápida... Que me va a automatizar el proceso? Recuerden que yo deseo automatización... Deseo utilizar la máquina... Menos tiempo posible... Entonces me va a ayudar... Disminuir la... Sangría... Al hacer clic... Se va a automatizar el proceso... ¿Ya? Esa sería mi alternativa... A ver... ¿Cómo nos ha ido aquí? Ahí está... ¿Ve? Entonces... Ahí tenemos que ver... Establecer el valor de la numeración... También... Funciona... Como lo hemos visto... Pero disminuir sangría... Me va a permitir... Trabajar con números más grandes... De forma más automatizada... Y precisa... ¿Ya? Precisa... Ya está... Vamos a ver... La pregunta 12... A ver... La pregunta 12... ¿Qué pasó con la pregunta 12? A ver... ¿Qué hace... Resolver y comenzar a detectar un IP...? ¡Ah, ya! A ver, maestros... Miren... Cuando hablamos nosotros aquí de... Aquí nos habla, por ejemplo... Que una red o una máquina tiene el cifrado web o el Wi-Fi... Y luego se ha detectado un IP duplicado, ¿no? ¿Qué quiere decir un IP duplicado? Que dos máquinas tienen el mismo IP... Y que ambas no tienen conexión a internet... ¿No? Y si ambas no tienen conexión a internet... ¿En qué aterriza esa situación? En que la red se vuelve vulnerable... ¿No? Como no tiene esa conexión... Puede estar vulnerable, por ejemplo... A ataques... De... De hackers... De malware... Entonces... Para yo evitar ese proceso... Tengo que pasarlo... O tengo que convertir a WPA... O WPA2... ¿Ya? Claro, yo puedo cambiar... ¿Correcto? Yo puedo cambiar... Si se ha duplicado... ¿No? ¿Ya? Miren, por ejemplo... ¿No? Yo le he puesto... No sé... 1.6.8... ¿No? La verdad... 1... 1.6.8... 1... Ya está... Como ambas tienen el mismo IP... Y no tienen internet... Son vulnerables... La red se vuelve vulnerable... A... Por ejemplo... A un malware... Etcétera... ¿Cómo yo lo puedo solucionar? Lo puedo solucionar poniendo 2... ¿No? Ya está... Y ya hay conexión... ¿Correcto? Pero... Corro el riesgo... De que más adelante... Suceda lo mismo... ¿Ya? Entonces... Para ello... Yo tengo que... Verificar... Y tengo que cambiar... Mi cifrado web... A un VPA... O VPA2... Para que mi red... No sea vulnerable... ¿Ya? Bien... Vamos a la 16... A ver... slowedz y... ¿Cómo lejos... Loja? ¿Bien mí la pregunta? Gracias. Gracias. Ya, la pregunta 16 me dice, Teodoro ha agregado marcadores en los títulos y los subtítulos de las diferentes páginas en el cuerpo del documento. ¿Cuál es la función de los marcadores insertados por Teodoro en el documento o en el cuerpo del documento? Permite generar las referencias bibliográficas en cada título o subtítulo. Primero, permite crear vínculos desde el índice hacia los títulos y subtítulos. O permite crear una tabla de contenido con los títulos y subtítulos para insertarlas en el documento. ¿Para qué yo voy a crear o para qué creo marcadores? A ver, estamos hablando de Word, ¿no? ¿Para qué creo un marcador en Word? ¿Con qué intención? ¿Para realizar qué? ¿Para qué dejo un marcador? A ver, para hacer una referencia bibliográfica, para crear hipervínculos o para crear una tabla de contenido. ¿Para realizar una referencia cruzada, correcto? Y la referencia cruzada viene a ser un hipervínculo, ¿sí o no? Claro, es un hipervínculo. Es un hipervínculo. Ahora vamos a verla aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con el sistema solar. Ahí está. A ver. Por ejemplo. ¿No? Por ejemplo. Aquí está. Listo. Vamos a poner... Vamos a poner Mercurio en otra hojita y Venus en otra hojita. Ya está, ¿ves? Entonces, mientras yo voy navegando, voy a dejar marcadores, ¿no? Por ejemplo, yo deseo que este título sea un marcador. Le voy a poner marcador, por ejemplo, M1, ¿ya? M1 y le voy a poner agregar. Ya dejé un marcador. Sigo navegando. Ah, ya. Mercurio va a ser otro marcador. Ya voy a poner, por ejemplo, M2. Agregar. Luego, voy a Venus y también le voy a poner un marcador. M3, por ejemplo. Ya está, ¿ves? ¿Para qué he realizado ese marcador? Para yo poder hacer una referencia cruzada a través de hipervínculos o de vínculos. Entonces, me ubico aquí, por ejemplo, y puedo ponernos índice, por ejemplo. Ya está. ¿No? Y luego me voy, en este caso, por ejemplo, a la referencia cruzada. Miren. Referencia cruzada. Elijo marcador. Y le digo M1. Ya está. Insertar. Y ya está, ¿ves? He creado mi referencia y mi marcador con mi referencia cruzada. Nuevamente, ¿ves? Referencia cruzada. Pero ahora ya voy a M2. Voy a insertar. Ya está. Entonces, ahora, cuando me ubico aquí, me aparece ya el vínculo. Mira, ¿ves? Yo le doy control, le doy clic, y me lleva al siguiente. Sistema solar. Me voy aquí, control, y mercurio, y me voy a mercurio, ¿ves? Entonces, ya he creado mi referencia cruzada. ¿Correcto? Para eso hago los marcadores. Entonces, yo activo, por ejemplo, con control, clic, ¿no? Control, clic, ¿ya? Muy bien. Pero aquí, en avanzadas, maestros, yo puedo hacer que los hipervínculos funcionen solamente con el clic. Miren. Por ejemplo, yo le doy aquí, control, clic. ¿Sí o no? Le doy control, clic. Pero yo deseo que mi documento funcione de frente con el clic. Entonces, me voy a opciones. En avanzadas, y deshabilito esta vez. Dice, utilizar... A ver, vamos, que es lo más grande. Dice, utilizar control más clic del mouse para seguir el vínculo. Entonces, le voy a deshabilitar eso y le voy a dar a aceptar. Y ahora ya no es necesario que utilice el control, sino ya de frente. Mira, aparece la manito. Le doy clic. Le doy clic y aparece. Mi referencia cruzada. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo nos ha ido ahí. Listo. Entonces, me va a permitir crear vínculos desde un índice o desde cualquier lugar, ¿no? Que yo deseo hacer mi referencia cruzada. Vamos a la siguiente. Listo. 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 Gracias. 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 Bien, vamos a la pregunta 17. A ver, ¿qué me dice la 17? Dice un estudiante. El estudiante ha instalado un juego en su computadora, sin embargo, dice al intentar ejecutar el juego figura un mensaje, ¿no? Dice Your computer doesn't seem capable of running this game. You probably need more RAM. ¿A qué hace referencia este mensaje mostrado? Ahora, tu ordenador parece capaz de ejecutar este juego. Probablemente necesitas más RAM. Tu ordenador no parece capaz de ejecutar este juego. Probablemente necesitas más RAM. O tu ordenador no parece capaz de ejecutar este juego. Agregar más RAM. Entonces, aquí cuando me dice doesn't, ahí debe haber algo negativo, ¿no? Un not. Por ende, voy descartando la primera, ¿no? Porque me dice tu ordenador parece. Pero como aquí hay un not, debe ser no parece, ¿no? No, no. Luego, en la última parte me dice you probably need more RAM. Cuando me dice agregar, ¿no? Si han revisado ahí el vocabulario que tenemos en el... En la página agregar es add, ¿no? Y además no me habla de probabilidad aquí, pero aquí sí, ¿ve? Entonces voy descartando, ¿no? Entonces dice tu ordenador no es capaz de ejecutar este juego. Probablemente necesitas más RAM. Veamos cómo nos ha ido ahí. Sí, a veces cuando trabajamos en Photoshop también nos pasa, ¿no? Ahí está. Siempre tratemos de ver, ¿no? A palabras, ligarlas, ¿no? Probabilidad. Por ejemplo, aquí no hay probabilidad, ¿no? ¿Ya? Vamos a la siguiente. ¿Ya? O. Gracias. Bien, vamos a la 18. A ver, dice. Un grupo de estudiantes ha creado una comunidad con compañeros de diversos países, ¿no? Uno de ellos comenta, dice que su ordenador no funcionaba correctamente y tuvo que reiniciarla. Algunos de ellos solo entienden en inglés, ¿no? ¿Cuál es la traducción adecuada que debe utilizar para aquellos compañeros que entienden el inglés? Entonces, dice, comenta que su ordenador no funcionaba correctamente y tuvo que reiniciarla. Entonces, la alternativa A dice, My computer wouldn't function correctly. I had to reboot it. Entonces, aquí me está diciendo, ¿no? Que su computadora, dice, no funcionaba correctamente, ¿no? Ahí en la alternativa B me dice, mi computadora tiene función correcta y lo he reiniciado. Mi computadora no funciona incorrectamente y tuvo que, o y tuve que reiniciarla, ¿no? Entonces, acá mi alternativa correcta sería nuestra alternativa A. Me dice, mi computadora, o my computer, wouldn't function correctly. O sea, no funcionaba correctamente y por eso, ¿no? Tuvo que, o tuve que reiniciarla, ¿no? I had to reboot it. Siempre van a buscar, ¿no? Porque es el sentido de la oración. ¿Ya? Vamos a ver cómo nos ha ido aquí. Ahí está. ¿Ya? Entonces, aquí en la alternativa C, por ejemplo, me dice, ¿no? Mi computadora no funcionaba incorrectamente. ¿No? Yo tuve o tengo que reiniciarla. Mi computadora tenía función correcta y lo he reiniciado. ¿No? Muy bien. La 16 es la B. Igual voy a subir este archivo con todas las respuestas. ¿Ya? A ver cómo nos ha ido aquí. Ya está. Vamos a ver. A ver cómo nos ha ido. Hemos culminado. Uy, 4 y 40 ya. A ver, vamos a ver quién hizo 18 de 18. Ahí está. Herminio. Majo. Y un nombre que no ha sido puesto. Ahí está. Muy bien. Una de las preguntas tenía dos alternativas, ¿no? Entonces, probablemente ahí se han equivocado. Muy bien. La próxima estaremos viendo un poco más de programación. Ya, de pseudocódigo. A ver, un momento voy a compartir el enlace del Drive. Para que puedan descargar la información, puedan crear su repositorio. Se recomienda, por favor, que ustedes puedan descargar sus carpetitas y crear sus propios repositorios, ¿ya? Puede suceder cualquier inconveniente con el Drive. Entonces, ustedes descarguen y suban a su propio repositorio para evitar problemas. La próxima veremos más casitos de inglés y de programación. La pregunta 14. 13 y 14. Ahí está la B. Ah, las dos son B. ¿Ya? Muy bien. La 5. Aquí están las 5 y las 6. 5 la B y 6 la C. ¿Ya? Muy bien. Ah, la 12. Sí, sí, sí. Chon, 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 chon. La 2, ¿no? La 12, la 12. Ah, la 12, maestros, es una pregunta literal del examen de nombramiento. ¿Ya? Es literal. Todo lo que hemos hecho son preguntas de examen literales. ¿Ya? 4 es la A. ¿Correcto? Ya está. Todo está aquí. Ya el 4 se ha cambiado. El enlace estaba ahí, ¿no? La pregunta 2. La 1 es la C y la 2 es también la C. Todo el material maestra está en el drive con sus alternativas, miren. Usted se va al drive que se ha compartido, se va a la carpeta material y aquí está desde la sesión 1 hasta la sesión 35, que es el día de hoy. Ya, pero eso es material que se ha trabajado, ¿no? Sin marcar, o sea, sin respuestas. Si usted desea la respuesta, se va aquí a la subcarpeta respuestas y cada uno está con sus respuestas. ¿Ya? Entonces, ahí lo ve y todas están con respuestas. Para que pueda funcionar su referencia cruzada, tienen que descargar este archivo. A veces aquí, miren, no funciona, ¿ven? La referencia, ¿eh? Entonces, tengo que descargar el archivo. ¿Ya? ¿Listo? Ahí está, miren. Y aquí están con sus alternativas. A ver, un ratito. Ahí está, todas con sus alternativas, ¿ven? ¿Correcto? Ya está. Entonces, está hasta la 34, ¿ven? Solo faltaría del día de hoy. ¿Ya? Ah, si gusta, lo subo. A ver, un ratito, ¿ya? Vamos a ver, un ratito. Pero, si lo subo al chat, se va... Cuando cerramos la... Si no lo descarga, no lo va a tener. Pero, en el Drive, ya está todo con todo, ¿no? No se va a borrar de ahí. Pero, ahora lo subo. A ver, un ratito. Un minutito. Ya está. Entonces, en el Drive, ustedes van a encontrar toda esa información. ¿Ya? No, sí, claro. Van a tener para que descargue. ¿Ya? Ahora, los simulacros están en la carpeta simulacro. A ver, vamos a ver. Ya vamos a reforzar algoritmos. Aquí, mire, ¿ve? Aquí, en simulacro, están los simulacros, ¿ve? Ahí está el simulacro 1, el simulacro 2 y el simulacro 3 que hicimos el jueves, si no me equivoco. Está incluso con sus respuestas, ¿ve? ¿Ya? Ahí está. Ahora, por ejemplo, la pregunta 22, donde habla base de datos. Hemos hablado en alguna sesión por ahí de base de datos. Entonces, ahí está la mayoría o todos los archivos. ¿Ya? Ahora, les voy a pasar el de hoy día, quieren, al chat, ¿no? A ver, un ratito, un ratito. Hoy día hemos trabajado el 35. Ya está. Lo acabo de subir al chat. ¿Ya? 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 Ya está en el chat. Bien. Ahora, si algunos desean el material en PPT, también está aquí, miren. Aquí, en la carpeta respuestas, por ejemplo, está en formato, aquí está, ¿ve? En formato PPTX, ¿ve? En algún momento pidieron, si no me equivoco, el PowerPoint. Y aquí se les ha subido, ¿ve? Ahí lo pueden descargar y quizás hacer algunas ediciones. Muy bien. Maestros, ya se ha subido el del día de hoy con sus respuestas. Ha sido un placer. Sigan repasando. ¿Ya? Y nos estaremos encontrando en otra oportunidad. En unos segundos voy a subir el archivo que he compartido. Pero, en el chat, lo van a encontrar en la carpeta respuestas. Ya está subiendo, ¿ve? Un minuto, dice. Ya está. Ya se ha subido, miren. Para que ustedes lo puedan corroborar. Ya está aquí. Aquí está, ¿ve? ¿Ven? El archivo de hoy, por ejemplo, que hemos trabajado con sus respuestas, está aquí. Ya está en el Drive. Entonces, recomendación. Ingresen al Drive. Revisen los archivos. Descarguen cada una de estas carpetitas, ¿no? Por ejemplo, descarguen una por una. Eso no le recomiendo descargar todo en una, ¿no? Porque es pesadito. Entonces, descarguen, por ejemplo, la carpeta material. Le van a descargar la carpeta diagnóstica. Todo uno de ellos. Y una vez que tengan ustedes, lo suben a su repositorio. Ah, aquí está el microchip también. Lo descargan. Es programas interactivos. Juegos interactivos para los pequeños. Android revisa. Archivos GEC también. De todas las áreas. Pon eso, por ejemplo, y ustedes pueden crear su repositorio interactivo. Lo comparten con los maestros. Trilce también, ¿ve? Lo sube. De primaria y secundaria. De primero a quinto. Y eso los maestros ya lo descargan, pues, ¿no? Aquí están las fichas de monitoreo también. Es cuestión de que revisen, ¿no? Los audiocuentos y todo lo demás. Pero reitero. Descarguen y ustedes crean su propio repositorio. Repositorio. Muy bien. Muy bien, maestros. Ahora sí, ha sido un placer. Nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Sigue repasando, por favor. No vayas a descansar. A ver películas. Ahí le dejo el enlace del chat. Perdón, del drive. Ingresen ahí y pueden descargarlo. ¿Ya? Por favor. Repito. Ya queda poco tiempo. Repasa todo. Mira, tienes 35. 35 PPTs. Con preguntas y respuestas que repasar. Es un banco de preguntas ahí que tienes. ¿Ya? Repasa. Ya son algo de 600 preguntas, ¿no? Repasa. Sigue leyendo. ¿Ya? No pierdas el tiempo ahora, por ejemplo. Son 4 o 5 de la tarde. ¿Ya? Lo que va a entrar es de acuerdo al temario, ¿no? Recuerda el temario. Entonces, tenemos que ir repasando el temario. Va a venir de base de datos, de programación, de navegadores, de biometría. Entonces, todo tenemos que ir repasando. ¿Ya? Sigan repasando, por favor. Lo estaremos encontrando en otra oportunidad. ¿Ya? Ah, claro. El archivo de microchips, dile descargar de todas formas. Primero, tienes que desactivar, pues, su antivirus. Y cuando dice, tiene un virus, etcétera, le pones descargar de todos modos. ¿Ya? Muy bien, maestro. Son 5 de la tarde. Repasa hasta las 8. Muy bien. Ha sido un placer. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.